En el día de ayer se produjeron dos hechos de homicidio, el primero de ellos alrededor de las 16 horas. Este hecho ocurrió en calle Regimiento 11, al 80 bis. En ese domicilio, de la información que tenemos hasta ahora, tocaron el timbre de una vivienda que está ubicada en el lugar y salió una mujer que habitaba ahí a atender y una persona que estaba a bordo de una motocicleta acompañado aparentemente de otra. Comenzó a efectuar disparos, unos cuantos, alrededor de aproximadamente 6, por lo menos 6 disparos se efectuó, la mayoría de los cuales impactaron en esta mujer y produjeron su muerte. Luego ambos se dieron a la fuga y bueno, estamos haciendo las investigaciones para avanzar un poco en la cuestión. Doctor, ¿esta mujer tenía algún tipo de antecedentes? ¿Ella? ¿Algún familiar? En el caso de ella entiendo que no, sí en alguno de sus familiares, y eso es información que estamos tratando de chequearla para ver si hay algún tipo de vinculación al respecto. ¿Cómo se analiza este tipo de hechos de violencia? ¿De ir a tocar un timbre y disparar contra una persona que sale de su casa? Bueno, por la mecánica del hecho, yo les diría que estaría prácticamente descartada el móvil de robo. No obstante, como ustedes saben, estamos en los comienzos de la investigación y nunca descartamos de plano ninguna posibilidad o ninguna hipótesis. ¿Ella mujer tenía que declarar en la justicia? Hasta donde yo tengo conocimiento, no. ¿Hay alguna línea de investigación más firme que ustedes, bueno, entiendan o estén necesitando testimonios para aportar a esa línea de investigación? Tenemos información que estaría más orientada en una línea determinada, pero por supuesto que queremos avanzar con la investigación justamente, o para confirmar esa línea o descartarla y asumir alguna otra. Bueno, ustedes saben que nosotros, sobre todo acá en la unidad de homicidio, trabajamos en conjunto con el resto de los fiscales, intercambiamos información, lo cual muchas veces nos facilita establecer vínculos con otras investigaciones o con otros hechos, digamos. En ese sentido puede tener relación con el crimen del hincha de Añuls, Franchetti, ya que uno de los hijos de la víctima de ayer, de esta mujer, había sido detenido en 2014 con dos hermanas de Franchetti. ¿Por tema de drogas? Bueno, no sé si concretamente relacionado con esa detención en particular o ese hecho que usted menciona, pero es una de las partes de la información que estamos manejando que tenemos que justamente avanzar en la investigación, ya sea para, y reitero, trabajar en forma conjunta con el resto de los fiscales que manejan las investigaciones para establecer si existe algún vínculo o en su caso para descartarlo. ¿Qué aportó el viudo? Mucha información, pero estamos justamente por cuestiones que tienen que ver con el éxito de las investigaciones, sabrán ustedes que hay cuestiones que deben mantenerse en reserva, pero estamos trabajando en eso. Doctor, hubo otro caso, ¿cuáles son las características del mismo? El segundo hecho se produjo alrededor de las 23 horas en calle Padre Giacone, al 1400, jurisdicción de la subcomisaría 20, en ese hecho se produjo la muerte de una persona de 26 años, el señor Jonathan Rosales. Esta persona iba caminando acompañado de su pareja, una chica de 18 años que iba con su bebé y aparentemente se presentó, por la información que manejamos hasta el momento se presentó un vehículo de cuyo interior comenzaron a efectuar disparos que produjeron la muerte de esta persona y lesiones menores en la chica. ¿No iban en moto? ¿Usted dice iba caminando? Nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar justamente a la chica, que es la que resultó con heridas leves, y lo que relató ella fue que iban caminando. Doctor, ahora, en el medio de todo esto, ¿un bebé de 8 meses? Un bebé que no alcanza el año, sí, que iba con su madre, digamos. ¿También podrían tener relación con otro homicidio reciente o con el mismo de Oroño? Bueno, justamente estamos trabajando para ver si existe algún tipo de vinculación o no. ¿Entre ambos hechos? Exacto. ¿Pudo dar alguna descripción física a la joven que acompañaba a Jonathan? ¿Pudo describir a las personas que se bajaron del auto? ¿Ella los conoce? No, por el momento no. Sin perjuicio de que luego de una entrevista un poco más profunda, convocándola a la fiscalía, pueda surgir algún dato, pero hasta el momento no.